A las afueras de la rectoría de la máxima casa de estudios, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca, Mauro Francisco Pérez Carrasco, explicó que la manifestación tuvo lugar a la exigencia de que se respeten los derechos laborales y el contrato colectivo debido a que denunció violaciones al mismo. Entonces es una de las causas importantes, pero la otra también, el hostigamiento laboral que se ha manejado en la escuela de enfermería, en donde se ha estado hostigando a las compañeras que se vayan a otro sindicato para que puedan tener derecho a lo que ellos ya tienen como su carga académica, su ascripción, todo. Entonces yo creo que es importante que nosotros iniciamos esta lucha para la defensa de los intereses de los compañeros. Si esto no se cumple, tendríamos también la posibilidad de un emplazamiento a huelga por violaciones al contrato colectivo. Consideró que las vacantes académicas se deben de poner a disposición del sindicato debido a que se han contratado a profesores para la UAPJO a espaldas de los sindicalizados. Recordó que en un convenio asignado el pasado 20 de febrero de este año y con un plazo de cumplimiento de 30 días, las comisiones en la universidad saldarían el adeudo de horas clase a profesores que han laborado sin percibir estos recursos desde hace tres años, donde la hora clase de acuerdo a la categoría del docente tiene un pago de honorario de 40 a 60 pesos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metz Libertran.